¡Mierda! Ven, agacha la cabeza. Vale. Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. ¡Lo haré! Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien, el concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale, en cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición. ¿Vale? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes era o él o yo. De nada. El cabrón debería haber sido más listo. Gracias. 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 Gracias.